Soy Rolly Berrío, del colectivo de cantautores de la Troduntivitis de Santa Clara, Cuba. Y estoy aquí porque es necesario, y estoy aquí porque es útil, y estoy aquí porque me hace feliz. Me hace feliz pedirles que se queden en casa, no queremos que se nos vaya nadie más. No esperes que vuelva, que no me iré nunca.